Música Muy buenas tardes, otro partido importante va a sostener a Defensores de Cambaceres hoy aquí en General Rodríguez frente a Leandro N. Alén la posibilidad de seguir peleando con vida de quedarse en la primera división C quedan 5 fechas para terminar el campeonato está 4 Doxud y por supuesto se impone que el equipo consiga victorias de acá hasta el cierre del campeonato sobre todo porque la semana que viene el viernes estará recibiendo al Doque, su rival en la pelea por quedarse en la categoría 4 cambios dispone el técnico para el partido de esta tarde porque vuelve Paolo Rossi en la mitad de la cancha para reemplazar a Villar porque está lesionado a Luz lo va a reemplazar Mariano Romero sale Emiliano Gómez del equipo y su lugar lo va a estar ocupando en la defensa Gonzalo Pérez jugando Rodrigo Díaz de Central junto con Albornoz y porque Jonathan Fernández será el reemplazante de Villanés se busca sacudir a este equipo Ferlauto con algunas modificaciones la intención de poder sumar a 3 en una cancha históricamente difícil para defensores de Cambaceres El Rojo y Alén aquí en Gél Rodríguez en la propuesta de fútbol de esta tarde en la pantalla de Somos La Plata Pericio Ensenada en canales 7 y 607 en alta definición 4 Braga Martínez 5 Astese Aran 6 Albornoz 7 Romero 8 Paolo Rossi 9 Palacios 10 Jonathan Fernández el número 11 para San Severino ahí está defensores de Cambaceres posando para la foto son suplentes Mérico en el 12 13 Milano Gómez 14 Fermín García 15 Capo Maggio 16 para Villar 17 Cristian Fernández 18 Vrianese el árbitro ya está en la cancha el señor Juan Brogi sus colaboradores Alan González y Rodolfo Molina es el cuarto árbitro el señor Carozza aparece el equipo de Leandro N. Alén casaca azul pantalón del mismo color y medias amarillas Alén en la cancha saluda levanta sus manos el equipo de General Rodríguez tendrá estos nombres número 1 para Paz 2 para Gutiérrez 3 Materi 4 Corderos 5 Viedo 6 para Moreira 7 para Rugoski el 8 Abregú 9 para Costa Repeto el 10 Serrano y el 11 Magno son suplentes con el número 12 Berro 13 Kulich 14 Vera 15 Ortega 16 Ricardo González 17 Jiménez y 18 Davío para el equipo que dirige Carlos Cordone ahí está Defensores de Cambaceres saludándose con su rival tomó el cronómetro va a mover el conjunto de Ensenada va a pitar Brogi va a mover Palacios arrancó el partido movió Defensores de Cambaceres viene llevando esa pelota ahora de atrás la toma Rodrigo Díaz busca ese balón por la mitad de la cancha la toma y la viene jugando hacia atrás San Severino para Gonzalo Pérez y un rebote la toma ahora Brian Astecerán en el Pipi la juega por el costo derecho para Brian Martínez Brian Martínez que abre por la derecha ahora buscando con la posición de Mariano Romero el árbitro que cobra una falta estiro libre que favorece a defensores de Cambaceres viene a buscar esa pelota ahora el número 4 Brian Martínez Brian Martínez frente a ese balón toma Carrera va a pegarle esa pelota la pone hacia arriba salta Palacios hay golpe de cabeza despeje defensivo ahora por parte de Cordero viene presionándole la toma Cordero por la mitad de la cancha ahí se la lleva Cordero levanta la cabeza la pisa la juega hacia atrás ahora dejando para Damián Gutiérrez el ex hombre de Camba Gutiérrez que la juega hacia atrás buscando con el arquero Claudio Paz Paz y la pelota vestido de gris es capitán del conjunto de Alain viene a jugar esa pelota ya Paz la tira por la mitad de la cancha ahora hacia arriba golpe de cabeza rechaza el número 2 Rodrigo Díaz hay un despeje de la gente de Alain que se viene ahora por el costado derecho domina ahora el número 8 Abregú se viene Abregú para Cordero marca toca por un costado abajo el jugador Sanseverino lateral para Alain se va a hacer efectivo a través de Cordero juega ese balón la toca ahora para Costa repito el goleador de Alain toca para Cordero se metió en el área y va Cordero con ese balón remata se viene por sobre el travesario ese balón a los en el minuto y medio llega de Alain con el remate de Cordero que pasa cerca del ángulo izquierdo de Arias Navarro la primera llegada de ataque en el partido fue para el conjunto local a través de su número 4 el jugador Cordero va a salir jugando el arquero Arias Navarro que tiene un buzo de color blanco ya tira la pelota por la mitad de la cancha el balón hacia arriba hay un rechazo venía a presionar el defensor de cabecera toma Braia Martínez ahí va llevando Romero Romero que juega para Ecuador Navarro el pelotazo alto y lejos golpe de cabeza arriba viene a buscar por esa pelota Palacios baja ese balón el número 11 Magno la jugaron por la derecha se viene Alain con ese balón en cara por la pelota ahí va el conjunto General Rodríguez centro pega ahora en Gonzalo Pérez la pelota que se pierde por el costado es lateral de Alain lo tiene que hacer efectivo Cordero viene a jugar esa pelota Cordero la tira hacia arriba domina Costa respeto pelea ese balón mete el taco atención gran jugada se viene Alain contra el área el centro hacia atrás la pelota que cruza la era chica y no fue gol de casualidad porque nadie la empujó en cara por izquierda domina Serrano ahí se viene Serrano con ese balón mete el centro contra el área arriba golpe de cabeza pero había posición adelantada se lo perdía Alain pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego no la pasó bien defensora de Cambaceres en este último minuto del partido va a salir jugando Aria Navarro 10 del primer tiempo 0 para Cambaceres 0 para Alain en la pelea por quedarse en la primera C el próximo viernes si sos hincha de Cambaceres si sos socio fundamentalmente porque son los socios pueden ir tenés que ir al 12 de octubre Cambaceres va a jugar poco menos que gran parte de su chance de seguir el adicional ante Doxud del equipo del Hueso Mancini que está jugando con Argentino de Quilmes en este momento la pelota que llega por la mitad de la cancha el balón que se va a perder por el costado lateral de Alain lo va a hacer el número 4 el jugador Cordero 0 a 0 ¿no? 0 a 0 está Doxud el palón hacia adelante viene corriendo por esa pelota se viene Magno en cara Magno Magno que va en cara gana bien en la marca Gonzalo Pérez la tira por la mitad de la cancha viene corriendo por ese balón Johnny Fernández pelota hacia afuera es lateral para defensores de Cambaceres ya con el árbitro ya jugaron para Palacios domina Palacios Palacios que viene jugando ahí por la mitad de la cancha presiona otra vez el conjunto de defensores de Cambaceres se viene a través Jonathan Fernández la jugó para el remate de Sansebrino la pegó pegó el travesaño pero otra vez maldito travesaño como contra San Martín de Bursaco remate de Sansebrino de media distancia a los 11 minutos Sansebrino sacudió el travesaño del marco defendido por Claudio Paz Cambaceres tuvo una clarísima oportunidad para ponerse en ventaja viene corriendo por ese balón marca el borno la pelota afuera es saque desde el arco para defensores de Cambaceres que no llegaba que no tenía chances pero en esta es la primera que llegó de media distancia casi casi si no era por ese travesaño Sansebrino ponía en ventaja al equipo de Ferlauto siguen 0 a 0 ahora Ferlauto con la camisa negra totalmente mojada se acerca y le da algunas indicaciones a Nicolás Paolo Rossi ahí va a sacar el arquero Arias Navarro tiros por la mitad de la cancha pelota arriba golpe de cabeza de Palacios venía luchando por esa pelota ahí se va a perder en ofensiva golpe de cabeza de Fernández Fernández para Palacios Palacios es a la derecha viene buscando ahí para la llegada de Romero tira un rebote es definitiva lateral para defensores de Cambaceres ahí sobre el sector donde está la comitiva de Cambaceres el lateral que va a ser efectivo ahora para defensores de Cambaceres Brian Martínez Pal número 4 con este saque de manos con el partido igual a 2-0-0 ya viene contra el aire la pelota ya lo hace jugaron para Romero Romero para Brian Martínez Brian Martínez el balón se viene a Cambaceres la jugaron bien la jugaron bien para la posición de Romero Romero mete el centro pega Namián Gutiérrez balón por el costado es saque de manos para defensores de Cambaceres lo tiene que hacer efectivo ahora nuevamente Brian Martínez ven a jugar esa pelota ahí va Brian Martínez para hacer este saque de costado para defensores de Cambaceres Brian Martínez y la pelota ahí va a jugarlo se mueve por aquel lado ahora Palacios Palacios que la toca hacia atrás para Brian Martínez hay un rebote toca hacia un costado el hombre de Alain pelota hacia afuera salida de manos para defensores de Cambaceres lo va a hacer efectivo Brian Martínez viene a jugar esa pelota la toca ahora para hasta ese arán hay un rebote responde la gente de Alain la pelota que viene hasta la mitad de la cancha presionaba con falta al Borno dice que no el árbitro la toma Brian Martínez mete el centro y va a salir jugando la defensa de Alain presiona a Cambaceres otra vez ahí va llevando a Sansebrino Sansebrino con Palacios Palacios entró remató Palacios afuera a un par de metros del parante izquierdo a los 14 minutos de este primer tiempo ha llegado defensores de Cambaceres que intentan nivelar las acciones luego de un mejor comienzo de Alain en el partido va a sacar esa pelota el arquero Claudio Paz acomoda el número uno del equipo de General Rodríguez está Paz frente al balón ahí se toma su tiempo para sacar la pelota en la mitad de la cancha arriba salta Albornoz ganó de cabeza viene buscando y corriendo por esa pelota Palacios falta con la pernita en alto fue el número 9 de Camba tiro libre para el lechero en su propio campo a un par de metros del círculo central va a impulsar esa pelota ahora el equipo que dirige el Lobo Cordone Paz le dice algo a su compañero Damián Gutiérrez ex hombre de Camba durante varias temporadas va a impulsar ese balón ahora vino a jugar ese balón para el conjunto General Rodríguez el número 6 Federico Moreira 0 a 0 el partido aquí en General Rodríguez tarde de lluvia en esta tarde de otoño hace Rodríguez la jugó por la derecha pero buscar ahora en un pelotazo Magno revienta la pelota se viene por el costado habrá saque de manos que favorece al conjunto de defensores de Cambaceres se va a hacer efectivo a través de Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez para hacer ese lateral para el conjunto rojo ahí va adelantándose algunos metros en el campo de juego Gonzalo Pérez con la pelota la hace votar mira el panorama levanta las manos ingresa ese balón la tira hacia arriba viene a buscar de cabeza la gana Magno pelota hacia afuera el nuevo lateral que corresponde al equipo de Christian Ferlauto se hará efectivo ahora a través de el jugador Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez el balón viene a jugar ya cuando se mueve en ataque Palacios hay un despeje de cabeza toma este serán se viene al Pipi remata al Pipi de lejos no pasó absolutamente nada un tirito de Asteciarán saque de del arco para el conjunto de Alén ahí donde hay una gran bandera amarilla con letras azules que dice risita presente hay muchas banderas de Alén en el lateral la que a pesar de todo te sigue amando tiempo de estar dice otra el humo la bolsa y el vino fui viviendo así y así moriré barrio maravilla Gastón Tapia presente los perales los lecheros soy del barrio de Rodríguez bueno algunos de los trapos que han traído los hinchalén esta tarde de fútbol de día viernes tendremos otra vez una jornada de viernes la semana que viene cuando enfrenta Doxu le mandamos un saludo a Héctor Urquievi el resumen semanal que nos ha cedido un ratito de su espacio para tener esta transmisión al aire rechaza por ese balón ahora Brian Martínez buscaba para Romero la plata se va por ahí por el costado la corre Romero balón afuera saque de manos para el conjunto de Ensenada 17 minutos del primer tiempo empata defensores de Cambaceres con Leandro Neren sin goles en la pelea por quedarse en la primera C viernes que viene en Ensenada viene Doxu y el miércoles 2 Cambacera visitante de Argentino de Quilmes se adelantó el rojo en el campo de juego hubo una falta ahora viene el árbitro del partido el señor Jorge Brogi hay un tiro libre para defensores de Cambaceres infracción contra el Pipe Astese Arán ahí está hablándole Jonathan Fernández Sanseverino a Brian Martínez saludamos a la gente de Pachalaban Vino en la esquina del presidente de primera Mercedes frente a Plaza Belgrano también a Inmobiliar al lado en Perú 369 la ciudad de Ensenada apoyando esta propuesta periodística estiro libre para defensores de Cambaceres está Praia Martínez frente al balón para meter el centro sobre la área defendida por Claudio Paz está pidiendo Jonathan Fernández libre en el área una situación que puede generar peligro es el marco defendido por Paz el tiro libre para Camba ahí va el árbitro del partido para ver que no haya agarrones dentro del área grande tres hombres en la barrera también se acercan Romero y Sanseverino tiro libre de Brian Martínez solo Jonathan Fernández en el punto del penal Camba tiene una buena oportunidad en pelota detenida ahí va Brian Martínez mete el centro contra había pasado arriba golpe de cabeza por sobre el travesaño Albornoz Albornoz metió un cabezazo por sobre el travesaño a los 18 minutos tuvo Camba la oportunidad tiro libre de Brian Martínez Albornoz metió la cabeza y Camba llegó por segunda vez en la tarde primero Sanseverino en el travesaño y ahora esta de Albornoz va a salir jugando ahora el arquero Claudio Paz la tira por la mitad de la cancha balón hacia arriba ahora el partido más parejo y Camba también se anima a acercarse ante el marco defendido por Paz empató San Martín está 1-1 ahora con defensores unidos centro hacia el área es muy importante respecto a estos defensores unidos que digo que llegue al final del campeonato cabeza a cabeza con Central Córdoba porque van a ser los dos rivales de Doxud en las dos fechas finales del campeonato es bueno que ninguno dos se desprenda y que pelean en el campeonato hasta la última fecha si Doxud todavía la tiene más difícil claro está que para que el rojo también siga con esperanza tiene que empezar a sumar de a 3 va a sacar ese balón el arquero el área Navarro ya estamos en 33 minutos la pelota mal sacada para el Navarro se pierde por el costado el lateral que favorece el conjunto de General Rodríguez lo va a hacer Federico Materi Materi con la pelota ha llegado un poco mencionámelo vos de ahí que me lo vas a hacer más sencillo viene corriendo por esa pelota la domina el número 6 en cara por ese balón Moreira Moreira que la jugó por la derecha viene para Cordero Cordero que se viene la pone hacia adelante la jugaron para Moreira Moreira esa pelota marca iba dominando Abregú Abregú que se viene ante Sanseverino un rebote la pelota que es posición de entrada estaba adelantado el jugador de Alén estilo libre para defensores de Cambacero lo va a hacer el arquero el área Navarro dale ahora dale ahora y viene y viene llevando esa pelota Paolo Rossi en la mitad de la cancha la jugó a la izquierda para Gonzalo Pérez Pérez que la pone larga para la corrida de Palacios ahí va Palacios con ese balón Mar que toca hacia un costado el número 2 también Gutiérrez el saque de manos para defensores de Cambaceres que se va a hacer efectivo ahora por intermedio de Gonzalo Pérez ahí va el número 3 del conjunto enseñado para hacer efectivo este saque de manos con el partido igual a 2-0-0 faltan 10 para que termine el primer tiempo ahí va a hacer efectivo este lateral ya la juega Gonzalo Pérez en el área para Jonathan Fernández 20-1 chilena intentaba sorprender la pelota si viene lejos del marco defendido por Claudio Paz va a sacar el arquero de Alem 18 temperatura actual 25 grados la humedad 83% fecha número 34 del torneo primera se empata 0-0 se levanta el público allí el lechero como sacándose un poquito también esta llovista que cae en esta tarde de otoño bien de otoño aquí en Fernando Rodríguez ahí va a sacar Claudio Paz Claudio Paz lo busca en Sobrío o a Materi golpe de cabeza de Materi lo buscan cerrando a Franco Mano a Guantú muy bien Franco Mano está por izquierda va a tomar para respeto ahí vale Magno tocó esa pelota para Oviedo la mitad de la cancha viene jugando por derecha con Cordero Cordero que avanza Cordero mete en centro hacia el área saca de cabeza al Borranoz toma la pelota el número 3 Materi Materi que en Cariba se viene Materi entre dos la marca de Romero el rechazo fue por parte de Astesearán lucha Palacios hay falta contra el hombre de Camba sanciona Brogi hay un jugador que está caído ahí va levantarse ya rápidamente Brian Astesearán el técnico Ferlauto con la camisa negra totalmente mojada al borde de la raya con sus mocasines embarrados ahí sí se le formó un charquito de agua donde está el banco de suplentes fuera de campo de juego tiró libre para Camba le va a pegar a Ariadna Navarro pide el hincha de Camba ganar esta tarde General Rodríguez 0-0 el partido acá 0-0 el Doque y Argentino de Quilmes ahí le pega Ariadna Navarro mete el centro salta Palacios golpes de cabeza rechaza ahora el número 6 Moreira Moreira que sale jugando esa pelota a través de Abregú se venía Abregú pelota hacia afuera nuevo lateral para defensores de Camaceres lo va a hacer efectivo Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez y la pelota está pidiendo Jonathan Fernández se la pone arriba buscó para Sanseverino y este para Palacio metió un taco pero no corrió a buscar esa pelota Sanseverino va a salir jugando Cordero apurado la marca por Sanseverino va tomando ese balón Oviedo mete un pelotazo a la mitad de la cancha arriba salta a costa respeto saca el hornos viene a buscar ahora para defensores de Camaceres Braia Martínez Braia Martínez que la juega por la derecha mete para el Johnny se viene Jonathan Fernández por la derecha y ahí va Camba la juega hacia atrás para Braia Martínez lo trabaron pelota hacia afuera lateral para defensores de Camaceres que va a ser efectivo Braia Martínez ahí va el número 4 a jugar ese balón ya pone contra el área va a buscar Palacio la aguanta Palacio la domina se viene Palacio para el centro marca también Gutiérrez tira esa pelota por la mitad de la cancha ahí venía a buscar defensores de Camaceres por intermedio de Paolo Rossi corta justo la defensa de Alain sale jugando Oviedo ahí el número 5 la toca ahora por el costado derecho se viene Alain con la pelota a través de Abregú Abregú y Córdoba Córdoba más atrás Cordero Cordero dejando esa pelota a través del número 7 Rubovsky y este que la deja para Materi Materi trepa en ataque y se viene Conjunto de Alain apertura hacia la izquierda para Serrano Serrano que va marca Bravia Martínez un rebote Valencia afuera lateral para el Conjunto de Rodríguez Costa Repeto para que se la jugó por la derecha viene el centro contrario arriba llegaba Costa Repeto por detrás le quedó al 10 va a rematar lo trajo Justito Romero va a remate Arias Navarro Arias Navarro le sacó el remate a Rubovsky el número 7 a los 38 minutos de media distancia apareció la primera gran atajada del partido Arias Navarro elevó las manos elevó la pelota y se fue al córner tiró de esquina paralel en el toque corto se viene por izquierda mete el centro el número 5 Oviedo hacia el área arriba saca de cabeza Ecuador Albornoz rechaza la gente de Alén toma esa pelota la viene jugando Iván Cordero pelota hacia adelante Marc Cabrario Martínez le hicieron falta el 4 de Camba tiro libre rojo se viene Camba atención no mira esa pelota Palacios Palacios la jugó por la derecha para Romero Romero mete el centro hacia atrás va Pablo Rossi remató un rebote pegó un Damián Gutiérrez viene jugando esa pelota por el otro lado el número 8 Abregú responde Abregú corta ahora Gonzalo Pérez en la mitad de la cancha para Pablo Rossi Pablo Rossi para Pérez Pérez para Johnny Fernández Fernández que abre para la llegada de Mariano Romero si viene Romero enganchó Romero si viene Romero contra la guía buena jugada de Mariano Romero pegale de una vez y no le pega y le pega muy mal el balón pasa muy lejos del parante derecho de Claudio Paz sacará el 1 de Leandro Nicefrolem va a salir jugando el arquero Claudio Paz el número 1 de Alén que acomoda la pelota en el área chica en 40 minutos y medio del primer tiempo con el partido igualado 0 a 0 acá y en el doque rechaza Rodrigo Díaz balón no alto un golpe de cabeza viene corriendo por esa pelota el número 10 se venía a Serrano el árbitro que cobró que estaba afuera de ese balón entonces es lateral para defensores ahí va a ser efectivo este saque de manos el jugador Brian Martínez para el lateral para defensores de Camasere Brian Martínez viene a jugar esa pelota se mueve ahora Romero la tira hacia adelante golpe de cabeza de Palacios viene a buscar ahora para defensores de Camasere se intentaba y no podía el jugador a Estellarán resta el número 4 Cordero viene corriendo por la pelota ahora Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez y el balón se viene a Camasere la jugaron para la llegada de Jonathan Fernández mete el centro estaba despejando del fondo Moreira la pelota en la mitad de la cancha recibe ahora Estellarán Estellarán para Brian Martínez viva Camasere la jugaron para Palacios Palacios que domina esa pelota abre por la derecha para Mariano Romero Romero y el balón se proyecta en ofensiva el equipo de Ferrauto dejaron para Palacios recostado por derecha juega más atrás hasta la mitad de la cancha la pelota con Albornoz busca empezar de nuevo el equipo de Ferrauto ahora Rodrigo Díaz tira un rebote perdió ese balón se viene a Alén a través del número 5 Viedo se frena ahora marca Rodrigo Díaz insiste Viedo Viedo va a rematar penal penal para Alén penal para Alén falta de amonestación para Rodrigo Díaz a los 42 minutos a los 42 minutos del primer tiempo y penal para Leandro N. Alén error de Albornoz en la salida de Rodrigo Díaz del número 2 perdió la pelota lo persiguió y en el área vino la falta de Rodrigo Díaz y es penal para el conjunto de General Rodríguez un error grosero de Rodrigo Díaz que pierde una pelota en la salida se la llevó Viedo se metió en área Rodrigo Díaz lo tuvo que derribar penal para Alén y va a ser Oviedo el que se para frente a esa pelota para rematar solo el marco defendido por Arias Navarro 42 minutos vamos Juan una tiene que ser tuya va a pegarle ese balón Oviedo toma carrera el número 5 el árbitro le habla a Arias Navarro va a llegar el penal para Leandro de Nalén ahí está Oviedo manos en la cintura pita al árbitro del partido se va a adelantar el volante del conjunto de General Rodríguez Oviedo frente a la pelota agazapado en el arco Arias Navarro pita al árbitro del partido se adelanta Oviedo ahí va Oviedo llegó al este gol 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 de Leandro de Nalén Oviedo de Penal con un remate bajo a la izquierda de Arias Navarro hacia ahí voló el arquero nada pudo hacer Oviedo pone en ventaja a los 43 minutos Alén le gana 1 a 0 a Defensores de Cambaceres Allí de espaldas apoyado en el palo izquierdo de su arco Ensoviedo de Penal que en categoría el matemático el relojito a él le habían cometido la falta luego de que hayan robado la pelota en la mitad de la cancha se fue buscando el área le cometieron falta fue el tiro desde el punto penal y allí estuvo Ensoviedo El muchacho de Loma de Zamora marcó el primer tanto en esta tarde Alén 1 Un gol que llega en un momento más que inoportuno cuando se va terminando este primer tiempo y por otro error Qué caro le cuestan los errores a Defensores de Cambaceres Se equivoca y le va a buscar adentro Le pasó en esta jugada en el penal Oviedo no falló fue bien dirigido no alcanzó la estirada de Arias Navarro está perdido un acero camba y se termina ya el primer tiempo le va a pegar ese balón Brian Martínez toma Carrera el número 4 Defensores de Cambaceres se para frente ese balón mete el toque cortito para Paolo Rossi Paolo Rossi viene llevando esa pelota ahí va mete el centro contra él y un despeje de cabeza lucha por ese balón tras el conjunto de Alén la toma el número 8 viene corriendo por ese balón ahora abre Bú abre Bú mete el centro y despeja ahora el número 10 Paolo Rossi la pelota afuera se pierde por el costado pegó el nombre de Alén lateral de Cambaceres va a ser efectivo Fernández viene el pase para Estesiarán pita al árbitro terminó el primer tiempo en general Rodríguez y pierde Defensores de Cambaceres por un tanto contra cero Puntalara te espera para disfrutar del sol la playa y la tranquilidad en la costa más amplia del río de la Plata vení a practicar deportes náuticos de todo tipo también podés dedicarte a la pesca en el espacio exclusivo que se extiende en el camino Almirante Brown desde 144 hasta el final de Boca Cerrada la construcción del parque costero permite que los visitantes cuenten con un espacio de recreación distinto frente a la playa los paradores municipales cuentan con bancos parrillas y luminarias para disfrutar durante toda la jornada el municipio brinda seguridad en toda la extensión costera con la guardia permanente del cuerpo de guardavidas la asistencia de emergencia médica y el trabajo coordinado de la policía local la prefectura naval y la dirección de tránsito el verano vivilo en Punta Lara Municipalidad de Ensenada gestión mano seco cuadra sepelios un lugar diferente para un momento especial avenida 72 entre 13 y 14 La Plata Puerto La Plata el primer puerto argentino del río de La Plata Ate Seccional Ensenada un sindicato con dirigentes comprometidos con sus afiliados defendiendo sus derechos y brindando servicios a través de sus obras Ate Seccional Ensenada Artículos del Hogar Juniors Organización Familiar Créditos en el Acto Todas las Tarjetas Juniors Un lugar como vos te mereces La Merced número 212 Ensenada UPCN un sindicato al servicio de sus afiliados Todas las obras sociales cuenta con uno de los campings más importantes de la región complejos deportivos parrillas piletas abiertas y cerradas con ambiente climatizado salones para fiestas de gran capacidad y una comisión directiva que trabaja para todos Carlos Quintana Secretario General Porque no siempre lo más caro es lo mejor la mejor pasta del mundo en mi mesa van a morir Supermercado Supertodo Los mejores precios Todo lo que un supermercado le puede ofrecer Calle Montevideo Esquina 20 Berizo Autoservicio Abuela Josefa Atendido por sus dueños En la esquina de Mitre y Roca Ensenada Necesita materiales eléctricos Conéctese con Electricidad La Loma Aceptamos tarjetas de crédito Calle 17 entre 38 y 39 Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada Siempre al servicio de la comunidad acompañando a los proyectos y programas realizados en nuestra ciudad Farmacia Gatelli Su Farmacia Amiga Sábados Abiertos Mediodía Fórmulas Magistrales Herboristería Perfumería La Merced 380 Ensenada Teléfono 469 1279 Sindicato Ajamop del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires Te ofrece una obra social como Vos Te Merece Servicios Médicos Asesoramiento Legal y Previsional Turismo Regional e Internacional Secretario General Jovino Coronel Un sindicato al servicio de toda la región hoy nuevamente en crecimiento Ramón Garazas Secretario General Estación de Servicio YPF FSM Full Service Una de las más modernas de toda la región Combustibles Líquidos y GNC en la ciudad de Ensenada Calle Horacio Sestino y Quintana Materiales Eléctricos Iluminación y todo lo referente a la compra de insumos en esta especialidad las tenés en Electro Ensenada Calle Aristóbulo del Valle número 194 esquina Marqués de Avilés Ligantex Ensenada Pinturas y Revestimientos La atención personalizada es el sello que nos distingue En la esquina de siempre San Martín e Ilía ex Venezuela Ensenada Federación Patronal Seguro Sociedad Anónima Una empresa conocida en nuestro país Toda la garantía y atención a nuestros clientes Seguros en todos los ramos Consultenos de Norberto Eugenio Panadería y Confitería Colón Una de las más importantes de Ensenada Calle Horacio Sestino Esquina Roca Ensenada Super Pollo Venta de pollos frescos y secos Sin agua La mejor milanesa de Ensenada Patas rellenas Arrollados Chorizos de pollo y de puro cerdo Conitos Milanesas rellenas Salamines Jamones Chico Trozos de lechón Matambre y bondiola de cerdo Ensenada Aberturas Aberturas Bologna Puertas y ventanas en cedro nacional e importado Aluminio en todas sus líneas Calle Presidente Perón 573 Ensenada Urismendi Modas Ropa distinta para vos Blazer Polleras Pantalones Vestidos Chalinas Carteras Billuterí Punto y remeras Calle Presidente Perón Número 581 Ensenada Faraón 10 años vistiendo a los encenadenses y desde abril para ellas en sus dos direcciones La Merced 221 y La Merced 243 Ensenada Para pelear en pos de revertir este resultado en contra que se llevó a los camarines que se llevó al vestuario va a pitar el árbitro del encuentro mueve Leandro Alén a través de Costa Repeto arranca el segundo tiempo ahí está señores segunda mitad en marcha movió a Leandro pelotazo largo hacia arriba hay un golpe de cabeza la corrida por parte del número 8 el jugador Abregur revienta Rodrigo Díaz el balón por el costado el saque de manos que será ahora favorable al conjunto de General Rodríguez hay algún problemita en las afueras del estadio el conjunto Alén que no advertimos a ver qué es lo que pasa hay algunos hinchas de Alén que miran hacia afuera no sabemos qué es lo que ha pasado pero algún problemita interno entre la gente de Leandro en Alén va a sacar esa pelota ahora lo quiero Arias Navarro primeros instantes de este segundo tiempo primer minuto ya de la parte final con defensores de Camaceres perdiendo por un tanto contra cero va a jugar esa pelota Arias Navarro la tira por la mitad de la cancha abrán hacia arriba golpe de cabeza de Palacios la pelota que transita la zona media se viene defensora de Camaceres corre Romero engancha Romero deriva para Estesia Arán el Pipi mete el centro contrario muy pasado remata el Pipi pero la pelota pega en el ángulo derecho ahí voló el arquero Paz y la mandó el córner al minuto del segundo tiempo casi de compromiso le pegó a Estesia Arán pero Paz metió la mano y la pelota el córner hay tiro de esquina que favorece a defensores de Camaceres va a acomodar ese balón ahora Paolo Rossi está Sanseverino Camba la última vez que ganó en esta cancha hace ya seis años perdía uno a cero en el primer tiempo y lo dio vuelta a la parte complementaria en ese arco en el que ataca para este segundo tiempo ahí viene el tiro de esquina de Braia Martínez en el centro arriba de cabeza afuera hay saque desde el arco que favorece hay conjunto de Alén se sienten disparos de balas de goma afuera del estadio de Alén hay corridas entre los hinchas locales y la policía aquí en General Rodríguez estimo yo que deben ser algunos simpatizantes que quisieron entrar sin entrada y por eso se generó este problema en las afueras del estadio veremos que es lo que pasa va a salir jugando el arquero Claudio Paz ahora aparentemente también han tirado una bomba de gas lacrimógeno porque allá en el córner donde entran los hinchas locales se ve como un humo de color blanco saca Paz pelota que llega por la mitad de la cancha arriba de cabeza Albornoz viene corriendo por ese balón ahora en defensor de Camaceres Palacios la pelota que se pierde por el costado al lateral que corresponde a defensor de Camaceres tendrá que hacer efectivo Brian Martínez el partido continúa con defensor de Camaceres perdiendo un acero se escuchan detonaciones afuera del estadio recibe ese balón pero el problema entre los hinchas locales y la policía exclusivamente domina ese balón Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez que la jugaba y no podía dominar ahora San Cebrino para defensor de Camaceres pelotazo largo hacia el campo de rojo viene corriendo por ese balón Rodrigo Díaz la jugó hacia atrás buscando ahora para Arias Navarro la pelota hacia afuera para las secciones el árbitro del partido a los tres minutos de este segundo tiempo por los incidentes que se están suscitando afuera del estadio el árbitro Jorge Broggi ha parado las acciones del partido aquí en la cancha de Leandro Enalén el partido está momentáneamente interrumpido el árbitro pidiendo algún tipo de garantías a la policía pero parece que va va a continuar sí le dijeron que sí sigue el partido entonces después de un par de segundos de tensión va a ser efectivo el saque de manos el número cuatro Cordero Cordero que la juega viene dominando para Oviedo Oviedo que mete en centro la bajaron de pecho pelota hacia afuera el lateral que corresponde ahora al conjunto de defensores de Camacero tiene que ser efectivo Gonzalo Pérez Pérez y la pelota el árbitro mira el partido y mira hacia la boca donde entraron los hinchas de Leandro dice pará pará así no muchachos así no podemos jugar porque estamos pendientes de lo que pasa afuera del estadio donde hay algunas corridas así no podemos jugar dice el árbitro Groschi cuatro minutos de este segundo tiempo el árbitro detiene las acciones porque hay incidentes fuera del estadio de Leandro Enalén ahí Bradia Martínez parece decirle que queremos seguir jugando ese problema es afuera acá no pasa nada también se le acerca el capitán Arias Navarro nosotros queremos seguir jugando parecen decir los jugadores defensores de Camacero no quieren que el partido se enfríe ahora ya no se escuchan detonaciones las afuera del estadio se acerca la línea que estaba de aquel lateral donde fueron los incidentes habla el árbitro del partido con el capitán de defensores de Camacero Arias Navarro el partido por ahora sigue detenido se paró hace un minuto van cinco de este segundo tiempo pero se va a reiniciar en estos momentos si lo parás te parás si lo vas a seguir jugando bueno da indicaciones el Lobo Cordone el entrenador de Leandro Enalén los hinchas de Alén que estaban fuera de la cancha ya vuelven a tomar su posición en la tribuna popular y los problemas parecen producirse a unos metros de este estadio las afueras con algún grupo de hincha de Alén que seguramente no pudo ingresar a esta cancha hoy cuando llegamos a General Rodríguez la gente de control nos pidió cada uno el DNI chequeando la identidad de cada uno algo que no es habitual en el fútbol del ascenso acá no existe la tribuna segura vuelve a ver algunas algunos gases afuera del estadio es lo que vemos en las afueras desde esta cabina en el córner que se encuentra en diagonal a nuestra posición bueno a todo esto va Defensor de Camaseles el partido se reanudó nuevamente toma ese balón Romero encara Romero Romero que la viene jugando por el costado derecho toca hacia atrás viene para Braia Martínez Braia Martínez que busca para Palacios Marquiquita la gente de Alén rechaza el número 7 Rubosky el balón que se juega por la mitad de la cancha va corriendo por esa pelota ahora el número 2 Rodrigo Díaz pelota hacia afuera no encuentra la pelota había quedado entre la bandera y el alambrado ya la recupera Rodrigo Díaz viene a jugar con la posición de Braia Martínez ahí va el número 4 Defensor de Camaseles para hacer efectivo este saque de mano Braia Martínez que la juega en la mitad de la cancha para Paolo Rossi Paolo Rossi viene dejando ese balón ahora para la posición de el número 11 Sansebrino Facundo Sansebrino en la pelota hay un rebote lucha por esa pelota un despeje de cabeza corre Rodrigo Díaz rechaza ese balón Rodrigo Díaz pelota hacia afuera es saque de manos que favorece al conjunto de Leandro N. Alem van 7 minutos aunque se han jugado unos 5 de este segundo tiempo por el par de tensiones que tuvo el encuentro por incidentes que han acontecido en las zonas aledañas a este estadio sigue lloviendo de manera un poco más intensa ahora en este segundo tiempo Valen con la pelota el balón que se pierde por línea de fondo saque desde el arco para defensora de Cambacero lo va a hacer el arquero Arias Navarro va a devolver el número 1 del equipo de Ensenada Arias Navarro con el balón saque rápidamente hasta la mitad de la cancha la pelota hacia arriba golpe de cabeza de Palacios Palacios para Jonathan Fernández recupera la pelota el conjunto la viene dominando Abregú Abregú que mete el paso en profundidad pega en Gonzalo Pérez el balón que se pierde afuera será saque de manos para el conjunto de General Rodríguez lo tiene que hacer efectivo Cordero ahí va Cordero para hacer este saque de manos vino a jugar esa pelota abre por la derecha viene avanzando ahora conjunto de General Rodríguez la marca es de Gonzalo Pérez el balón que se pierde por línea de fondo se fue Magno entró Jiménez va a sacar ese balón Arias Navarro el número 1 de Camba la pelota hacia arriba busca ganar de cabeza lo hace Paolo Rossi luchaba Palacios marca el Pipe estesarán en la mitad de la cancha responde el número 5 ahora Oviedo Oviedo que viene llevando esa pelota por parte de Amén Gutiérrez pelota hacia afuera nubulo esteral para defensores de Cambaceres tendrá que hacer efectivo Mariano Romero la juega por la derecha viene para Jonathan Fernández Fernández para Romero Romero para Jonathan Fernández el centro controlaria el pase de San Cebrino le pega Paolo Rossi da rebote el arquero en dos tiempos se queda con la pelota a los 17 minutos el arquero va a salir jugando por esa pelota ahora el número 1 Claudio Paz el guardaballas de Leandro N. Alén que le gana 1 a 0 defensores de Camaceres con el gol de penal de Oviedo en el cierre de este primer tiempo ya va Alén en ataque marca Rodrigo Díaz luchando por esa pelota ahí viene a buscar ese balón el conjunto de Rodríguez domina la pelota la viene llevando el número 5 Oviedo Oviedo va al ataque Oviedo con el balón abrió por izquierda la toma el número 10 ahí va arriba arreglata gol gol de Leandro N. Alén el número 7 Rugoski alcanzó a conectar en el área y a los 18 minutos del segundo tiempo pone el segundo gol de Leandro N. Alén Rugoski Alén le gana 1 a 0 defensores de Camaceres una jugada en el área la terminó tocando en definitiva Fernando Jiménez el número 17 recién había ingresado un minuto antes el número 17 Jiménez en definitiva el que la tocó para vulnerar y superar la valla Adrián Navarro y pone el segundo gol de Alén aquí en Rodríguez defensores de Camaceres pierde 2 a 0 y se complica queda una vez más en el descenso hay cambio en el rojo minuto 19 ahora entra Cristian Fernández se fue Mariano Romero se fue Romero en defensores de Camaceres 2 a 0 abajo el equipo de Ensenada viene llevando ese balón Sansebrino suma la cuarta derrota consecutiva ahí va Jonathan Fernández pasa en profundidad lucha Romero el jugador Cordero balón hacia afuera y viene centro contra el área cae Sansebrino penal penal para defensores de Camaceres falta contra Sansebrino 24 minutos del segundo tiempo penal contra Sansebrino la chance para defensores de Camaceres de ponerse otra vez en partido tienen un penal a su favor con el equipo de Cristian Ferlauto que va a rematar Brian Martínez 24 que son 20 porque hubo 4 que no se jugaron va a rematar ese penal Brian Martínez para defensores de Camaceres toma Carrera el número 4 del rojo se para frente a Paz Camacena tiene la oportunidad de ponerse 2 a 1 y Brian Martínez estimó yo le va a dar con un caño ahí está frente a esa pelota el defensor del rojo va a pintar el árbitro del partido el señor Brogi ahí va el penal de Brian Martínez pito el árbitro llegó Brian Martínez le pegó gol los defensores de Camaceres Brian Martínez descuento de penal un fuerte remate al centro del arco cuando Paz el arquero de Alain buscaba al parante derecho descuento de penal Brian Martínez minuto 25 del segundo tiempo 2 a 1 ahora gana Leandro N. Alain veremos si defensores de Camaceres tiene el resto necesario para ir a buscar bajo una lluvia intensa aquí en Rodríguez la chance del empate todavía le quedan varios minutos al partido ahora le hicieron falta Jonathan Fernández abra tiro libre para defensores de Camaceres en la mitad de la cancha se viene Lucas Villar para entrar en defensores de Camaceres Doxud y Argentino de Quilmes siguen 0 a 0 en el doque acomoda ese balón el Chompi Fernández va a Brian Martínez entró Villar a los 26 minutos ¿quién se fue? el Pipe Azteciarán el número 5 Azteciarán se fue en defensores de Camaceres hay tiro libre para el rojo le va a pegar Brian Martínez contra el área todo Canva a buscar la heroica a tratar de empatar un partido que parecía muy difícil hace algunos minutos atrás se para frente a ese balón Brian Martínez ahí va el número 4 frente a la pelota Pito Larritro va Brian Martínez el centro hacia el área salta al Bornose hace un despeje de cabeza viene a buscar esa pelota por el otro lado el jugador de Canva el número 17 el Chompi Fernández pelota hacia arriba sobre Canva recibe ahora el número 10 Paolo Rossi mete el centro la pelota por la derecha ahí va defensores de Camaceres en cara al Chompi buena acción por el medio está Jonathan Fernández sigue el Chompi la juega hacia el medio un rebote afuera junto al parante izquierdo se perdió junto al parante izquierdo casi no empata defensores de Camaceres a los 27 tiro de esquina para el Rojo que se viene con el corazón en la mano con su vergüenza deportiva pierde 2 a 1 pero no está muerto el Rojo en general Rodríguez va a venir por esa pelota el Chompi Fernández todos los jugadores de Canva o casi todos están metidos en el área le va a pegar ese balón toma carrera Jonathan Fernández viene el centro contra el área pasó por detrás la pelota se fue antes de que ingresara nuevamente en línea se la está marcando el árbitro no lo ve ahora sí va a haber saque de meta para el conjunto de Leandro Benalén que gana el partido 2 a 1 achicó la diferencia con un penal Brian Martínez acomoda el guardabayas toma carrera Claudio Paz va a sacar el número 1 ahí está Paz con la pelota en el vértice derecho de la era chica balón en la mitad de la cancha arriba salta lucha por esa pelota luego Rodrigo Díaz pelota hacia afuera lateral que corresponde ahora a defensores de Cambacero hizo efectivo Gonzalo Pérez mal pase va a sacar Córdoba ahí va Córdoba con la pelota Córdoba que mete un pelotazo alto y lejos son el campo defensores de Cambacero viene el toque hacia atrás le queda para Jiménez lucha Jiménez Jiménez para Cordero Cordero y la pelota marca pone el cuerpo ahí Gonzalo Pérez media hora del segundo tiempo saca Ariad Navarro la pelota que llega a la mitad de la cancha balón en lo alto golpe de cabeza sacaba Palacios intentaba y no podía ahora el número 7 Jonathan Fernández resta de cabeza ahora para defensores de Cambaceres Villar toma la pelota a la mitad de la cancha no podía y Jonathan Fernández ahora sí empiezan a notarse charquitos en el agua la juega Palacios traba Villar ahora sí el campo de juego empieza a notar las muestras de la intensa lluvia viene presionando por ese balón Rodrigo Díaz balón afuera lateral que corresponde a defensores de Cambaceres ahora es pelea ahora es lucha ahora es jugarse con lo que se pueda pásese atrás domina Sanseverino Sanseverino para Palacios viene corriendo Sanseverino Cambaceres tendrá que levantar un poco más la pelota porque ya no corre bien a ras de piso viene corriendo por esa pelota Sanseverino le quedó para Jonathan Fernández lucha anticipo de Cordero le viene quedando ese balón para la posición del número 3 ahí va por esa pelota Gonzalo Pérez se viene entre dos buena acción la jugaron hacia adelante un rebote deriva la pelota hacia atrás resta de cabeza Paolo Rossi marca Villar pasa en profundidad para Jiménez va la contra de Alain viene cerrando ahora bien Rodrigo Díaz no como el error que derivó en el primer gol de Alain en el cierre del primer tiempo despeja de cabeza Cordero abajo venía Villar falta tiro tiro libre que favorece al conjunto de Leandro Inalense viene Brianese en defensores de Camaceres a los 32 minutos este segundo tiempo se va Jonathan Fernández yo no le hubiera sacado a Jonathan Fernández como está el rojo perdiendo 2 a 1 perdido por perdido me jugó el todo con otro punta quizá hubiera sacado uno de atrás un lateral bueno se fue Jonathan Fernández entró Brianese minuto 32 de la parte final hay tiro libre para Alain le va a pegar el número 5 ahí viene jugando Vido por la derecha avanza el de Rodríguez centro control le ha pasado rechaza al Borno viene buscando Brianese Brianese que la juega ahora por el costado izquierdo traba lucha por esa pelota el número 11 Sansebrino el balón en la mitad de la cancha viene corriendo Cristian Fernández apura ante la posición de Materi que se complica con el estado de la cancha tira hasta la mitad de la cancha ahora lucha por ese balón falta en ataque tiro libre para Canva va a buscar ese balón ahora Rodrigo Díaz viene a jugar esa pelota Rodrigo Díaz ahí está Rodrigo Díaz levanta la pelota la juega por el sector izquierdo para Sansebrino Sansebrino que se viene tocó para Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez para Paolo Rossi Paolo Rossi que se viene entre dos lucha Paolo Rossi cae falta tiro libre para defensores de Canva Ceres el 2 que sigue 0 a 0 con Argentino de Quilmes le va a pegar ese balón en la mitad de la cancha ahora Brian Martínez ahí está con moda la pelota el número 4 de Canva en la cabina hay una gotera y justito donde estamos ubicados nosotros ya me pegó en el brazo ahora me corre a un costadito tiro libre de Canva ya le va a pegar Brian Martínez ahora llueve menos casi que llueve muy poquito le diría toma carrera Brian Martínez y ahí va defensores de Canva Ceres a buscar la heroica del empate 34 minutos crucemos los dedos allá en Ensenada ahí va Brian Martínez frente a ese balón toma carrera va Brian Martínez centro controlaria la peinan de cabeza un rechazo otro despeje más viene buscando en lo alto Villar Villar hacia la derecha para el Chompi el Chompi que se viene domina la pelota para meter el centro ahí va Fernández un rebote al córner tiro de esquina para defensores de Canva Ceres que va por la igualdad como contra excursionistas que perdió 2 a 0 y lo empató y aquí quiere buscar lo mismo le va a pegar Brian Martínez ahí va el 4 mete el centro contra la pelota hacia arriba salta al Bornosa hay un despeje de cabeza otro cabezazo más la pelota en lo alto la bajó Rodrigo Díaz viene buscando Brianese Brianese el balón Brianese que la domina la juega hacia atrás toca para San Severino y este más atrás con Paolo Rossi Paolo Rossi mete el centro la baja Rodrigo Díaz despeja Damián Gutiérrez viene a buscar ahora por esa pelota Brian Martínez la juega hacia atrás para Aria Navarro se equivoca se le entregó el hombro de Alen un rebote le pegó a Jiménez responde ahí el número 17 abajo venía Villar toma Carrero Viedo se para frente a esa pelota va a meter el centro Viedo contra el área pelota hacia arriba despeja ahora el jugador Brian Martínez para defensor de Camasene viene corriendo por esa pelota la lucha el Chompis Fernández hacia atrás para Brian Martínez pelotazo en la mitad de la cancha venía corriendo Brianese saca ahora el defensor de Alen el número 6 Moreira toma Gonzalo Pérez busca para Brianese Brianese que la juega para Sanseverino a ver esta pica Pérez por el medio viene corriendo Pérez a las espaldas de Cordero y Cordero que juega muy bien el número 4 la tira hacia un costado lateral para el conjunto de defensores de Cambaceres hace efectivo Pérez la pone contra el área viene llegando Villar se metió en el área y marca otra vez Cordero en el minuto 47 viene el centro contra el área salta Villar se metía en el área el jugador Sanseverino viene corriendo Paolo Rossi engancha a la mitad de la cancha sale Paolo Rossi mete el centro busca para Villar hay un despeje la plata a la mitad de la cancha ahí va Paolo Rossi en cara Paolo Rossi lucha Paolo Rossi piden falta y no la dan la plata deriva para área Navarro que está fuera del área grande le pega de derecha hacia campo de Alem balón en lo alto viene buscando Brianese falta tiro libre para defensores de Cambaceres si usted cree en los milagros si cree en algún santo bueno rece todavía hay alguna esperanza que de a poco se va apagando esa llama de esperanza hay que ser realistas usted dice en Cambaceres el año pasado remontó una posición que parecía adversa y llegó un desempate sí pero venía levantando este equipo viene perdiendo suma la cuarta derrota consecutiva todavía tiene una esperanza de revertir este resultado quizás sea en esta pelota detenida 48 minutos Cambaceres quiere empatarlo en esta acción se para frente a esa pelota Sanseverino toma carrera ahí va a venir el remate de Sanseverino ahí viene el envío contra el arriba la pelón de cabeza la encontró el arquero el cabezazo de Palacios a copas tuvo el empate en esta acción defensores de Cambaceres a los 48 minutos en el cabezazo de Palacios rechazó con los puños la encontró el arquero de Alén casi lo empata defensores de Cambaceres va a ser efectivo el saque de manos ahora Brian Martínez la juega por la derecha viene llevando Villar tira Villar córner tiro de esquina para el rojo de Encina que va con la vergüenza deportiva en la mano con el corazón en la boca y con la dignidad que caracteriza este plantel que aún no jugando bien va y busca no se resigna su suerte no vamos a bajar los brazos dicen los hombres de Cambaceres ahí viene el balón de Sanseverino centro hacia el área arriba despeje de cabeza de Cordero la toma Paolo Rossi va Paolo Rossi remató otro despeje viene buscando ahora Gonzalo Pérez toma la pelota Gonzalo Pérez abrió hacia la izquierda para Cristian Fernández se viene Cambac y va Fernández Fernández para Pérez Pérez por ese balón mete el centro contra el área cerrado y la pelota se viene por otro lado le viene corriendo Albornoz antes de que se vaya lucha Albornoz hay un rebote se viene la pelota fuera del campo de juego será saque del arco para Leandro en Alén Cambac llegó a hacer un gol después de varios partidos de un penal hacía tres partidos y medio que no convertía desde aquel gol de Palacios contra Armenio Maswich otra vez Rodrigo Díaz equivocó Jiménez gol gol de Leandro en Alén lo hizo el número 17 Federico Jiménez un bochorno lo de Rodrigo Díaz otra vez se quedó corto un nuevo error del central de defensores de Cambaceres le quedó la pelota Jiménez para que a los 52 minutos selle la historia del partido ponga Alén tres defensores de Cambaceres uno pero claro si la defensa del rojo marca de esta manera así no se puede sostener la ilusión lo que hizo esta tarde Rodrigo Díaz es francamente increíble dos tremendos errores del central del rojo dos goles de Alén Cambaceres pierde tres a uno y el futuro aparece muy pero muy difícil muy complicado la pelota arriba saca de cabeza Córdoba Cambaceres se juega mucho en estas últimas fechas de campeonato y no se pueden cometer tremendos errores defensivos va a ser efectivo este saque de manos ya juega esa pelota la tira hacia arriba 54 minutos se termina el partido saca a Alianna barro terminó el partido final de juego en general Rodríguez volvió a perder defensores de Cambaceres Alén le ganó tres a uno una vez más como las últimas presentaciones defensores se quedó con las manos vacías pagó muy caros los errores que cometió en este partido en general Rodríguez Alén golpeó en los momentos justos dos fallas tremendas de Rodrigo Díaz a la defensa dos goles para el equipo local cuando chicó la diferencia Brian Martínez lo fue a buscar el rojo con pocas ideas pero con muchas ganas tuvo una chance pero no lo alcanzó y defensora necesita resultados y perdió el cuarto partido en forma consecutiva y Doxul le sacó cinco puntos y quedan cuatro fechas para el final y la ilusión que se va pagando de a poco pero habrá que sostenerla ganándole a Doxul el próximo viernes no habrá otro resultado posible para seguir con vida en la primera C depende de los jugadores defensores de Cambaceres todavía reaccionar a tiempo el próximo viernes es la cita en la primera final de cuatro que quedan pero si no se gana la del viernes lo que queda hasta el final va a ser prácticamente de más nos vamos de General Rodríguez en esta tarde lluvia volvió a perder defensores de Cambaceres nos encontramos una vez más dentro de siete días y y y y y